Y llegamos en este paseo por la Baja Edad Media al majestuoso arte gótico. ¿Sabías de dónde viene el nombre de gótico? ¿No? Pues apunta. Es una palabra de origen latina, góticus, y hace referencia a los antiguos pueblos bárbaros godos que habían invadido Europa a fines de la Edad Antigua. Veamos qué es lo que vamos a estudiar en esta última parte del tema. He dividido el arte gótico en dos bloques. El primero referido a la arquitectura y el segundo centrado en la escultura y en la pintura. En este vídeo solo vamos a ver los contenidos referidos al arte gótico 1. ¿Comenzamos? Te recuerdo que cuando veas la foto con el cuaderno es información importante que debe estar en tu diario de aprendizaje. Tratemos de responder a las preguntas básicas del investigador. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y quiénes? El arte gótico es un nuevo estilo artístico propio de los burgos medievales que habían empezado a renacer a partir del año 1000. Se extendió desde el siglo XII al XV. Nació como el románico en Francia y de ahí pasó a toda Europa Occidental destacando en Italia, Alemania, los Países Bajos y también España. En cuanto a las causas de su aparición tenemos que buscarlas en la reactivación económica que ya hemos estudiado y en los nuevos avances tecnológicos. Surgieron nuevas necesidades. Los comerciantes, los artesanos y sobre todo la rica burguesía se convertían en los grandes protagonistas de estas ciudades vivas y de este nuevo arte. Así van a aparecer nuevos edificios como los ayuntamientos, las lonjas donde se realizan los intercambios comerciales, los palacios símbolos de la riqueza de la burguesía y, por supuesto, las catedrales. Todavía hoy podemos encontrar antiguas ciudades medievales que han llegado hasta nuestros días muy bien conservadas. Esta que ves en la foto es una de ellas. Si quieres saber su nombre, busca en Francia. Pasemos ahora a conocer cuáles fueron los elementos arquitectónicos y técnicas que destacaron en la arquitectura cótrica. El elemento más característico es el arco ojival, también llamado apuntado por su forma. Sustituye al antiguo arco de medio punto. La bóveda de crucería va a sustituir a la antigua bóveda de cañón. Está formada por el cruce de dos arcos ojivales que se apoyan sobre cuatro puntos de soporte en columnas o pilares, como muy bien ves en la foto. Como elementos de distribución del peso, encontramos los arbotantes y los contrafuertes. El peso de las bóvedas y de los muros cae sobre los arbotantes que descargan el peso a su vez en los contrafuertes. Con mayor control de los muros, podemos ahora abrir grandes ventanas que van a ser decoradas con vidrieras de colores, dando una enorme majestuosidad y luminosidad a las catedrales y a su interior. La fachada gótica va a ser un elemento muy importante, ya que es el nuevo símbolo de poder de la religión y de las ciudades. Los elementos que debes saber identificar son los siguientes. La verticalidad hacia el cielo, en contrapunto con la horizontalidad del románico, las grandes torres, portadas de estilo gótico de tres puertas o de una que coincidían con las naves interiores, rosetones y gabletes triangulares como elementos decorativos y remates con pináculos que acentuaban la verticalidad. En esta imagen podemos ver gran parte de los contenidos que hemos visto en este vídeo. Ahora que ya has visto el vídeo, tras tus apuntes en el diario de aprendizaje, deberás realizar estas dos actividades. Un mapa mental, que incluya dibujos con los diferentes elementos de construcción y un álbum gótico con edificios más importantes de Europa y de España. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!